Hola chicos de Sexto, ¿cómo están? Otra vez aquí saludándolos, esta va a ser nuestra clase número 2 y pues bueno, estoy súper contenta por la respuesta que tuve la semana pasada de todos ustedes, de todos en general Estoy muy orgullosa de ustedes, no esperaba menos de ustedes Entonces pues eso me motivó todavía más a seguir haciendo pues los videos a seguir utilizando esta plataforma pues para poder seguir viendo nuestras clases a distancia Antes de empezar la clase acuérdate, quédate en casa, sigue las indicaciones que te dan y no salgas Acuérdate que de esa manera te cuidas tú, cuidas a tu familia y nos cuidas a todos ¿Ok? Entonces pues bueno, vamos a empezar de una vez, ya sin tanto rollo Vamos a hacer un repaso primero de lo que vimos un poquito en la clase pasada Específicamente, ¿qué crees? W-H questions Acuérdate que esas yo te dije que hasta que las sueñes Esas te las tienes que aprender pero a como dé lugar, ¿va? Entonces pues vamos a empezar a dar un repasito de las W-H questions Pero vamos a hacerlo un poquito diferente Yo sé que no estamos en vivo Sin embargo pues te voy a dar tiempo para que pienses, ¿va? Y al final me dejas en los comentarios si acertaste a todas o te equivocaste en uno o te equivocaste en dos, etc. ¿va? Y aparte déjame te digo antes de continuar, tengo una sorpresa al final del video para los nominados ¿Ok? Para la dinámica que vamos a hacer para sacarla a los nominados de esta semana, ¿va? Entonces empezamos Te voy a dar tiempo para que pienses De este lado izquierdo de tu pantalla tenemos todas las W-H questions Bueno, las cuatro más importantes son las cuatro en las que nos vamos a enfocar así cañón Y del lado derecho de tu pantalla tenemos unas imágenes que se relacionan o que tienen relación con las W-H questions Entonces vamos a ver qué onda ahí Por ejemplo, acuérdate que cuando decíamos what lo relacionábamos con una de esas imágenes Si te acuerdas, cuando decíamos where, ¿a qué nos referíamos? A lugar, a tiempo, a una persona, a cosas Entonces vamos a ver, te voy a dar oportunidad What, vamos a empezar con la primera, what What para qué nos servía Para qué nos servía what Qué tipo de cosas íbamos a preguntar con what Y ya te di una pista Con cuál relacionarías what Con la persona que tiene aquí el signo de interrogación Con aquí el calendario y el reloj Con la imagen de la playa, bitch, acuérdate, bitch O con la imagen donde están un montón de cosas Te voy a dar tres segundos One, two, three Pues si tú elegiste donde están todo el montón de cosas Acertaste, llevas un punto Porque acuérdate que what nos sirve para preguntar por cosas Ok, por ejemplo What's your name, verdad O what's your telephone number ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu número de teléfono? Esas son cosas, verdad Son palabras que no las podemos clasificar en una persona O en un tiempo o en un lugar, ¿sale? Entonces seguimos Where La que sigue where Acuérdate, where ¿Para qué lo usábamos otra vez? Where La relacionábamos con una persona Para preguntar por alguien Where Nos servía para preguntar por lugar o tiempo Where Nos servía para preguntar por algún lugar Esas son las opciones que tengo Porque things ya la tenemos marcada Entonces acuérdate Entonces acuérdate, where ¿Para qué lo utilizabas? Te voy a dar tres segundos One Two Three Para lugares Hacemos el juego de la ¿Para qué nos servía when? ¿Para qué nos servía when? Te voy a dar tres segundos One Two Three Si elegiste donde está el calendar Where is the clock Is correct Es una respuesta correcta Porque acuérdate que when Nos servía para Significa cuando O sea que nos sirve para preguntar Por una fecha O por una hora específica Por ejemplo ¿Cuándo es la fiesta? When is the party Y ya te dicen Oh, it's on August 10 El 10 de agosto Agosto 10 ¿Verdad? Y por último Pues nos queda súper fácil Who ¿Para qué nos servía who? Te voy a dar tres segundos One Two Three Pues bien fácil, ¿verdad? Y así te la sacabas mal Pues qué mal Entonces who Acuérdate que esa Nos sirve para preguntar por personas Por ejemplo Cuando estás en una fiesta Imagínate que ves a un A un chico O una chica que Como que se te hace conocido Como que estuvo contigo en el kinder Y le preguntas a tu amiga Who is he? ¿Quién es él? Who is he? Y ya te va a decir Ah, no Pues fíjate que era Paquito Que estábamos en el kinder Bla, bla, bla ¿Ok? Entonces vamos a hacer un repaso Antes de pasar a la siguiente diapositiva What Acuérdate que what Nos sirve para cosas Where Vamos así en el orden Where Nos sirve para preguntar lugares Places ¿Dónde? When Nos sirve para preguntar por tiempo ¿Cuándo? Significa cuándo Acuérdate Hace énfasis en la N When Cuando Para que se te quede grabada Y who ¿Quién? Acuérdate para relacionar Who que te digo lo de los Del Grinch ¿Dónde vive el Grinch? En Who Bill En Villa ¿Quién? Para que te acuerdes O cuando te digo ¿Cómo se ríe el Grinch en inglés? Y tú dices Ju 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 ¿Cómo se ríe el Grinch ¿Cómo se ríe el Grinch en español? Ja 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 No, no es cierto ¿Quién? 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 Acuérdate Cuando te digo ¿Cómo se ríe el Grinch en inglés? Ju 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 Y en español ¿Quién? 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 Acuérdate de eso Para que te acuerdes que La cara de What Así como que What ¿Qué? Va Seguimos Espero que las hayas sacado Todas bien Ahora sí vamos a empezar Con algo que quiero que Explicarte antes de ya Entrar de lleno con el Con el tema Que más adelante vamos a ver Cuál es Porque eso te va a servir Porque de hecho En el tema Vamos a utilizar mucho Esta Esta estructura que te voy a enseñar Entonces pon mucha atención Vamos a empezar aquí Por ejemplo en la pantalla Tenemos una oración La oración dice You, dance, salsa You, pues ya sabes que es tú Dance, ¿qué crees que significa? Si te puse los monitos así bailando Pues es el verbo bailar Acuérdate que dance significa bailar Y salsa, pues ya sabemos que es un Puede ser una salsa para las tostadas Pero también es un tipo de baile, ¿verdad? No lo vayas a confundir Entonces, bueno, tenemos esa oración You, dance, salsa O sea, tú bailas salsa Si a esa misma estructura Esa, acuérdate que es una oración positiva O sea, es una afirmación Es como que no hay de otra Tú bailas salsa y punto You dance salsa and that's it ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si yo quiero preguntarte? Si yo quiero preguntarte Oye, ¿y tú bailas salsa? Porque una cosa es afirmar Decirte, tú bailas salsa Y otra cosa es preguntarte Oye, ¿y tú bailas salsa? Así como en forma de pregunta Hasta la tonadita es diferente Tú bailas salsa Positivo Tú bailas salsa en pregunta Entonces, si te fijas Es completamente diferente Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si nosotros esta oración positiva La queremos transformar A una pregunta en inglés Va a ser súper fácil Fíjate lo fácil que es el inglés Esa misma estructura You dance salsa La vamos a bajar Exactamente igual Lo único que va a cambiar Es que al principio de esa oración Le vamos a poner La palabra do Y por supuesto Le vamos a agregar Aquí arriba Un signo de interrogación Porque es una pregunta Y así ya estamos convirtiendo La misma oración Que teníamos arriba La estamos convirtiendo En una pregunta Así de sencillo es el inglés Acuérdate Una oración positiva Es You dance salsa Esa es una oración positiva Pero si tú le quieres preguntar A alguien Oye, baila salsa Entonces ahí sería Do You dance salsa Y hasta le haces La tonadita así de pregunta ¿Sale? Eso es en una pregunta Positiva Y por supuesto En el tiempo presente Si nosotros queremos Preguntarle a alguien De ayer De lo que pasó ayer Por ejemplo Si tú le quieres decir a alguien Oye ¿Bailaste salsa? Porque esta es Do you dance salsa? O sea Ahorita Tú bailas salsa Pero si tú quieres decirle A lo mejor Que si bailó salsa Hace 10 años ¿Tú bailaste salsa? Hace 10 años O tú bailaste salsa Ayer en la fiesta Lo único Que vamos a cambiar En la estructura Es Esta cosita de aquí Esta palabra Do Y en lugar de hacerla En lugar de preguntar Do you dance salsa La vamos a cambiar Por la palabra Did Y automáticamente Ya tienes Una pregunta En pasado ¿Ok? Así de sencillo Repetimos La primera estructura Es Do Dance salsa Para convertirla En pregunta Bajamos exactamente A la misma estructura Y le pongo La palabra Do Se escribe Do Pero se pronuncia Do Y ya es una pregunta En presente Do you dance salsa? ¿Bailas salsa? Pero si yo te quiero Preguntar en pasado La misma pregunta Se va a quedar Todo exactamente igual Lo único que voy a cambiar Es que en lugar del Do Voy a poner La palabra Did Como aparece ahorita ¿Ok? Entonces cuando tú Estés en un examen Y tú veas la palabra Did Tú automáticamente Piensa Ah Esto es pasado Me están preguntando En tiempo pasado ¿Ok? Vamos a seguir Con la clase Entonces Siguiente diapositiva Antes de Seguir con la Siguiente diapositiva Acuérdate que Nosotros tenemos Dos tipos de Preguntas Que te digo En clase Tenemos las Preguntas Abiertas Y las Preguntas Cerradas Que es Open ended Y close ended ¿Ok? Las open ended Son las que te digo Que Tú puedes responder Lo que tú quieras O sea No Tienes que dar Una respuesta Específica Por ejemplo Si yo te pregunto ¿Cómo se llama Tu vecino? Pues La cantidad De posibilidades Va a ser mucha ¿Verdad? Pues Si le pregunto A Sofía A lo mejor Sofía me dice No Pues mi vecino Se llama Pedro Si le pregunto A Sara A lo mejor Sara me dice No Pues mi vecino Se llama Luis O sea Nada que ver Es una pregunta Abierta ¿Ok? Y las preguntas Cerradas Son como estas Que te Digo Son oraciones O más bien dicho Preguntas En las que tú Solamente puedes Tener dos opciones Decir que sí O decir que no ¿Ok? Ahorita lo vamos a explicar Nada más quería hacer Un paréntesis Acuérdate Dos tipos de preguntas Abiertas Cerradas Open ended Close ended Las open ended Es que tú La respuesta puede ser infinita Close ended Es que solamente Tienes dos opciones Que sí O que no Ahora sí Vamos a seguir Teníamos esta misma Estructura ¿Verdad? Do you Dance Salsa Y era lo que te Explicaba Este tipo De preguntas Son preguntas Cerradas O sea Que a la persona Que le estás Preguntando No le queda De otra Más que decir Yes O no Si una persona Llega Un gringuito Y te dice Do you Dance Salsa Ya dijimos Que tú solamente Tienes dos opciones Decir yes O decir no Bueno entonces ¿Cómo vas a responder De una forma completa? Tú dirías Yes I do Porque acuérdate Que a la letra I Dijimos que se escribe I Se pronuncia I Y significa Yo Entonces tú vas a decir Yes I do Si Yo Es como decir Si yo bailo En resumido Pero si es negativa Tu respuesta O sea Si alguien llega Y te pregunta Do you dance Salsa Y tú dices No Entonces la respuesta Correcta sería O la respuesta Completa sería No I Don't Ok ¿Qué pasa Si me preguntan En pasado Dijimos que el do Se cambiaba por did Entonces ¿Cómo crees? Súper fácil Si la primera Tenemos Yes I do Y dijimos que el do Lo cambiamos por did Entonces ¿Cómo nos va a quedar La respuesta positiva? Yes I did ¿Verdad? Y entonces Súper fácil ¿Cómo crees que sea negativo? Va a ser No I Didn't Ok Vamos a seguir Entonces Otra vez Tenemos la misma pregunta Do you dance Salsa Acuérdate Como ya te había explicado Que esta es una pregunta Cerrada O sea que la otra persona Tiene que ser Tiene que decir solamente Yes I do No I don't O si te la preguntan En pasado Did you dance Salsa La otra persona La otra persona solamente Tiene dos opciones Decir Yes Una pregunta cerrada Si yo lo quiero hacer Pregunta Dijimos que le voy a poner El do Do you dance Salsa Y ser Es pregunta cerrada Do you dance Salsa Solamente me puede decir La otra persona Yes O no Pero si yo quiero hacerla Abierta Entonces le voy a Anteponer Le voy a poner Atrás del do Una doble H question Por ejemplo When Que significa Cuando Y entonces Ya tengo una pregunta Abierta When do you dance Salsa O sea Cuando Cuando tú bailas Salsa Va Entonces ahí Ya la otra persona Ya no me va a decir Si tú le preguntas When do you dance Salsa La otra persona No te va a decir Yes Yes O no No Pues no verdad Porque me vas a decir Que aún esta no habla inglés Cuando tú le preguntes A alguien When do you dance Salsa La otra persona Te puede decir I dance Salsa On Tuesdays Yo bailo salsa Los martes I dance Salsa On Tuesdays O por ejemplo Si le preguntas Where Que tal si en lugar De when Le ponemos Where Que significaba Where Acuérdate Cinco puntos Al que me diga Where Donde Verdad Where Do you dance Salsa O sea Donde baila salsa Entonces si tú le preguntas A alguien Where do you dance Salsa Pues la otra persona Te va a decir Yes O no No I don't Pues no Nada que ver Te tiene que dar Una respuesta más completa Por ejemplo Puedes decir I dance Salsa In paseo La fe In a gym In paseo La fe In gimnasio En paseo La fe I dance Salsa There Yo bailo salsa Where Porque me están preguntando Por un lugar Donde Ok Ahora Esa Acuérdate que como tenemos Nosotros el do Pues ya sabemos que esa es una pregunta ¿En qué? En pasado O en presente En presente Pero que tal si yo lo quiero hacer A pasado Que dijimos que iba a pasar Con el do Pues super fácil Si yo esa misma estructura Si yo esa misma pregunta La quiero preguntar Pero en pasado Se va a quedar todo igual Todo igual Lo único que vamos a hacer Es que el do Lo vamos a cambiar por el Did Recuerda eso Siempre que tú veas Esa palabra Did Te está indicando Que la oración O la pregunta O la negación Está en Pasado Ok Listo Seguimos Ahora sí Vamos a empezar Con el tema que nos toca A lo que A lo que nos Truje Entonces vamos a empezar Chronicles Las chronicles Son ¿A qué te suena Chronicles 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 ¿A qué te suena? Más o menos Suena como en español Puede ser Un tipo Cognite words It's a true Cognite word Maybe Chronicles Las chronicles En español Significan crónicas ¿Pero y qué son Las crónicas? What is a chronicle? Mira Aquí tengo un ejemplo De una pregunta ¿Qué? Open O closed Open ¿Verdad? Porque tengo What Si fuera closed Pues tuviera Do O did ¿Verdad? Dependiendo si es en presente O en pasado What Is a chronicle ¿Qué es una crónica? Bueno Fíjate bien lo que dice Ahí viene Exactamente Qué significa Chronicle Dice Is a historical Count of events Arranged In order of time Usually Without analysis Or interpretation ¿Ok? Y dices What Te quedaste con la cara Ahora sí De que What ¿Qué dijo? Acuérdate que yo te digo Que para entender Un texto en inglés No necesitas aprenderte Todo el texto O saberte exactamente Todas las palabras En inglés Fíjate Con que nos sepamos Estas dos líneas Vas a saber Qué es una crónica Fíjate Historical account Of events In order of time Historical events ¿A qué te suena Historical Y a qué te suena Events? Eventos históricos ¿Verdad? Y luego tenemos La segunda línea In order of time Order Suena bien fácil A orden Y time Pues ya lo vimos Desde la clase pasada Time Tiempo Entonces Es un evento histórico Que se cuenta En un orden de tiempo ¿Ok? Ahora sí Vamos a seguir Fíjate Aquí tengo una pregunta Esta pregunta Que es Closed Or open Is open ended O closed ended Es closed ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estamos usando Do Y acuérdate que si yo te pregunto Con do Tú solamente tienes dos opciones Decir que yes O decir que no Entonces si yo te estoy preguntando Do you like Chronicles Tú ahí tienes dos opciones Puedes decirme Tienes dos opciones De responderme Como te había dicho otra vez Yes O no ¿Y cuál sería la forma completa? Yes I do O no I don't ¿Ok? Pregunta cerrada ¿Y en qué tiempo estás? Si yo te pregunto Do you like Chronicles ¿En qué tiempo estamos? ¿En qué línea del tiempo? ¿Estamos en presente? ¿O estamos en pasado? En presente ¿Verdad? Porque habíamos dicho Que el did Era para pasar ¿Ok? Entonces ahí fíjate Ya tenemos dos preguntas Una abierta y una cerrada Por eso era muy importante Explicarte Ese Esa estructura Antes de ya meternos En el tema ¿Va? Para que no nos No nos compliquemos Y para que conforme Vayamos avanzando Tú Como una bola de nieve Te vayas haciendo Grande 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 En el inglés ¿Va? Y que no te quedes Así como que Con cara de guata Y la última Fíjate Aquí tengo otra pregunta ¿Qué tipo de pregunta es? Open-ended O close-ended Chécale Pues open-ended ¿Verdad? Porque tenemos What Tenemos una Double-H question Y dice What type Of Chronicles Do you like? Yo creo que esta pregunta Todas la entendimos ¿Verdad? What type Of Chronicles Do you like? Do you like? Si te fijas En esta última pregunta Tenemos toda la estructura Que explicamos Tenemos You like Afirmativo Si yo lo quiero hacer En pregunta Do you like? Y si yo lo quiero hacer En una pregunta abierta What? Fíjate cómo va En ese orden Entonces si yo te digo What type Of Chronicles Do you like? Te estoy preguntando Qué tipo de crónicas A ti te gustan ¿Ok? Ahora sí Eso es básicamente Lo que teníamos que Remarcar hasta ahorita ¿Ok? Las WH questions Las estructuras para preguntas En presente y en pasado Closed y open Cerradas y abiertas Y la definición De Chronicle De qué es una Chronicle ¿Ok? Hasta aquí Vamos bien Ahora Lo que sigue La imagen que te voy a poner Que ahorita Le dimos un vistacillo Así leve Es Una crónica Propiamente dicha Este es un Este es un extracto De una crónica ¿Ok? Una crónica Acuérdate Como nos decía La definición Son eventos Históricos Acomodados En orden De tiempo O sea Por ejemplo ¿Qué pasó Primero? ¿Qué pasó Después? ¿Qué pasó Segundo? ¿Qué pasó Tercero? Acuérdate De los Ordinal numbers Que hablábamos En clase First Second Third Aquí por eso te digo Que es importante Que todo lo que vayamos Aprendiendo Le vayamos dando vueltas Le vayamos dando vueltas Que lo vayamos practicando Porque es vocabulario Que ya se te va quedando Y conforme vamos avanzando Lo volvemos a ver Pero en un nivel más De mayor de intensidad Pero al tú ya saber la base Pues ya le estás agarrando Más y más la onda ¿Ok? Ahora fíjate bien Esta Chronicle Vamos a leerla Y de hecho Si tú quieres Para puntos extras Me puedes mandar un audio Leyendo esta Chronicle Y te voy a dar puntos extras ¿Ok? Le paras ¿Ves el video? Le paras Le dices a tu mamá Mamá por favor Ayúdame a grabar el audio Y empiezas a leerme Esto que está aquí Me lo envías Y son puntos extras ¿Ok? Aquí te voy a dejar En la cajita de informaciones Es muy importante Que la cheques Porque ahí te voy a dejar Mi información Mi email Y también el link Para el examen Pero ahorita te explico Vamos a no salirnos del tema Ok Entonces fíjate bien Esta es una Chronicle Dice Late Late on the night Of September 15 1810 A priest named Father Miguel Hidalgo y Costilla Started a revolution Against Spanish rule First he rang the bell Of his church In Dolores Hidalgo A crowd got her And he stood On the steps Of the church And told them To fight for liberty The next day The rebels declared Independence from Spain Mexico finally defeated Spain In 1821 Ok Así como yo la leí La tienes que leer tú Pero todavía más bonito Ok Esto es una crónica Si te fijas Está en orden de tiempo Por ejemplo Al principio dice Late on the night Of September 15 1810 Acuérdate Aquí voy a hacer un paréntesis Acuérdate que cuando hablábamos de años Que decíamos que para que no leas Todo el numerote Lo partíamos a la mitad Entonces de aquí nos salen dos números El 18 y el 10 ¿Cómo se decía 18? Números jóvenes Eighteen Y el 10 Ten Eighteen Ten ¿Sale? Entonces ahí dice En la noche de septiembre 15 De 1810 A priest Un cura Un sacerdote Llamado Padre Miguel Hidalgo Costilla Comenzó Una revolución En contra de Las reglas españolas Y luego viene la palabra First Acuérdate que first Era primero Lo vimos en las fechas First Lo primero que hizo fue Sonar la campana De su iglesia En Dolores Hidalgo Después Llegó mucha gente Y él les empezó a decir Que pelearan por su libertad Liberty Después Dice Al siguiente día Los rebeldes Declararon independientes De España Y luego Fíjate lo que dice Finalmente México Derrotó a España En 1821 Acuérdate Dos números Eighteen Twenty One Ok Si te fijas Viene en un orden Cronológico En un orden de tiempo No dijeron Por ejemplo Primero Finally México Finally Defeated Spain En 1821 No verdad No lo mencionaron Al principio Lo mencionaron Al final Porque va En orden Cronológico Por eso decíamos La definición De Chronicle Recuérdalo Histórica La Count of Events In Order Of Time Ok Y esta es una crónica Es un relato De sucesos Es como por ejemplo Tú puedes escribir Una crónica De un viaje Que puedes tener Y puedes poner Este Ya está oscureciendo Cuando llegamos Al hotel Y luego Al día siguiente O sea Tú vas narrando algo Pero Con un orden De los hechos Ok Esa es una crónica Entonces Para este ejercicio Lo que quiero que hagas Es que tú lo leas En tu casa En voz alta Para que tú Practiques la lectura Y si puedes Mandarme un audio Pues vas a tener Puntos extras Para yo poder Escuchar Cómo lo hiciste Ok Y yo poderme Y darme cuenta Si me pusiste Atención O no Muy bien Seguimos Listo Hasta aquí En la clase Acuérdate Vimos las Vamos a hacer Un Este Un recapítulo De toda la clase Vimos Los Este Las WH questions Después Vimos la estructura Para hacer Preguntas Cerradas Close Ended Questions Después Vimos la estructura Para hacer Open Ended Questions Ok Ambas Estructuras Las Close Ended Y las Open Ended Las hicimos En dos Líneas Del tiempo En presente Y en pasado Después Explicamos Que era una crónica What is a Chronicle Y al último Leímos un fragmento De una crónica O más bien Leímos una pequeña Crónica De lo de la Independence Of Mexico Mexico's Independence Ok Y para este ejercicio Acuérdate que yo te pido que lo leas Si no me puedes mandar el audio Pues bueno Yo entiendo la situación Pero lo que sí quiero es que En tu casa Por favor Leas Esto en voz alta O sea que le pongas pausa ahorita Al video aquí Y leas Later The night Of September 15 1810 A priest Named father Villelidal Y Costilla Started A revolution Against Spanish rule Ok Y así te vayas Todo leyendo Para que tú Practiques La lectura Y también Para que conforme tú Vayas leyendo Vayas identificando Todas las palabras Que tú ya te sabes En inglés Y todas las que te sabes En español Porque acuérdate Que eso Es el tip Que te doy Para que tú puedas Entender Más fácil Una lectura Ahorita que estamos Aprendiendo inglés Ya conforme tú Tengas las palabras En tu mente Ya la vas a ver Y ya vas a No va a haber Esa necesidad De hacerlo tan estructurado Ok Entonces ahora sí Ya aquí hicimos El recapítulo Y todo el rollo Y que te expliqué Qué onda con lo de la Chronicle Que quiero que me mandes El audio Si se puede O que no Que por favor Lo leas Este ahí Ponle pausa al video Como te digo Pues bueno Ahora sí Evidence Number two Evidence Que dijimos que era Evidence ¿A qué te suena? Pues a evidencia Y esta va a ser Nuestra evidencia Número dos Y vamos a hacer Un ejercicio de match Como dice aquí Acuérdate que la Evidence La tienes que escribir En tu libreta Evidence El número dos Tienes que poner Estos datos Tienes que poner Tu nombre El nombre de tu escuela Y el topic Que aquí sí le vamos a poner Chronicles part one Porque esta es la parte uno Falta la parte dos La próxima clase Que es la próxima semana La vamos a La vamos a revisar Entonces Le vas a poner Critical Part one Y vamos a hacer nosotros Un ejercicio de match Acuérdate que match Era unir ¿Ok? Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si te fijas De este lado Izquierdo De tu pantalla Tienes Las questions De hecho dice el cuadrito Questions Y viene del uno Al seis Aquí se me fue la onda De la uno al seis Entonces son seis preguntas Y del lado derecho Dice answers Acuérdate que las answers Son las respuestas Es decir que estas Que están en color naranjito Son las respuestas De las preguntas en azul ¿Ok? Entonces ¿Qué es lo que va a pasar? Que tú vas a tener Que hacer un match Por ejemplo Vas a leer la pregunta Número uno When When ¿Qué significaba When? Énfasis en la N Cuando When Did it happen? ¿Está en presente O está en pasado La pregunta? Yo sé que tú sabes ¿Ok? Por eso te digo Que fue bien importante La primera explicación De la estructura Para que cuando yo te ponga Este ejercicio Tú mira Fácil lo hagas Porque yo sé que aparte Es súper inteligente ¿Va? Entonces Lo que yo quiero que hagas Es que vas a hacer match Entre las preguntas Del lado izquierdo Con las respuestas Del lado derecho Vas a hacer match Si te preguntan When Did it happen? When Entonces ¿Qué te están preguntando Por una persona? Te están preguntando Por una cosa O te están preguntando Por un lugar O te están preguntando Por una fecha No te voy a decir La respuesta ¿Ok? Entonces Vete así Leyendo la pregunta Y ve haciendo match Acuérdate que yo te digo Que ni siquiera es necesario Que te aprendas O que sepas exactamente Cuál es cada una De las palabras De la pregunta En español Porque con Dos, tres Que te sepas Con que te sepas La doble o h Question Siempre te digo Para el examen Con que te sepas La doble o h Question Y dos, tres Palabritas De la pregunta Ya la hiciste Con eso ya tienes Ya sabes la información Que te están pidiendo Y rápido haces match Por ejemplo aquí Si te fijas When When ¿Qué significa? When Enfasis en la N Que te digo ¿Ok? Entonces esto va a ser La evidencia Número dos Esto lo vas a poner En tu libreta Vas a poner Evidence Número dos Los datos que vienen aquí Que ya te señalé Y vas a poner Questions Y answers Si quieres Lo puedes hacer Así como match O sea Escribe las preguntas Acá Y las respuestas Acá Questions In the Left side Answers In the right side And then you can match O Lo puedes escribir De que pregunta Respuesta Pregunta Respuesta Pregunta Respuesta Como se te haga Más fácil ¿Ok? Y bueno Esto es en la libreta Ahora acuérdate Que tenemos Nominados Pero ahora va a ser Una Van a ser nominados Los vamos a sacar Con la ruleta Del Del auxilio Me desmayo ¿Cómo le podemos poner A la ruleta? Piensen en algún Nombre Entonces bueno Para sacar a los Nominados Acuérdate que este ejercicio Esta evidencia Todos la tienen que hacer Todos los niños De sexto De las dos escuelas No hay de otra Porque cuando regresamos A clases Pues ¿Qué crees? Yo te voy a pedir Esas evidencias ¿Te acuerdas? Hasta ahorita Debes de tener Dos evidencias La de la semana pasada Que fue Las partes De la Invitation Y la de esta semana Que es un match De questions and answers Súper fácil Hasta ahorita Habrías de tener Dos evidencias Todos las tienen que hacer Los dos Todos los niños De las dos escuelas Pero Acuérdate que Estamos sacando Tres nominados De cada una De las escuelas Para Este Sacar Quien me va a mandar Foto Porque yo sé que A lo mejor Algunos se les complica Etcétera Entonces vamos a hacerlo Así como de esta manera Pero acuérdate Que si tú no sales Nominado Y tú puedes Mandarme la foto Yo te lo voy a agradecer Con todo mi corazón Y vas a tener Puntos extras ¿Ok? Acuérdate que En la evidencia Vamos a sacar Los nominados Y hoy te voy a explicar Lo último Que acuérdate Que es el examen Que estoy muy orgullosa Porque muchos Muchos Me lo han respondido Todavía nos falta Nos falta Que muchos compañeros Nos contesten Esos cuises Pero Siento yo Que vamos Por buen camino Pasen la voz A los que A los que por ahí Vean que no saben Que estamos subiendo Las clases En YouTube Pasen la voz Para que todos Tengan la oportunidad De contestar el quiz ¿Ok? Pero bueno Vámonos a los nominados Porque a mí se me va La onda Y luego Ya ven que no me gusta Platicar Pero bueno Entonces vamos a empezar Aquí tengo una spin rule Una ruleta Y este De este lado Tengo mi compu De este lado No la pueden ver Porque pues acá No puedo moverme mucho Este Pero bueno Acá en mi compu Tengo la libreta Y tengo unos Hice unos listas Al azar De las dos escuelas Entonces el número Que me aparezca aquí Yo lo busco en mi compu Y te doy Y apunto aquí Los nominados ¿Ok? Entonces vamos a ver aquí De la Isaías Valderas Torres Y de la Mariano Matamoros Vamos a empezar Con los de la Isaías Por orden alfabético Va Entonces vamos a ver Vamos a darle vuelta A la ruleta Y se va a parar En el número Seis Six Déjenme checar Diego Eres el number six Diego Vamos a seguir Con el segundo nominado Vamos a darle vuelta Segundo nominado Échale la buena vibra Ay otra vez Diego Que bárbaro Tienes muchas ganas De participar ¿Qué número es en inglés? Número joven Sixteen Déjame checar ¿Quién es el Sixteen? Giovanni Giovanni es el número Sixteen Aquí en la lista Que hice Vamos a seguir ¿Quién va a ser el tercero? ¿Quién va a ser el tercero? Number one Vamos a ver ¿Quién tiene el number one? Es Sophie Sophie tiene el number one Esos son de la Isaias Valdera Sexto grado Diego Giovanni Y Sophie Porfa Mándenme esta evidencia La hacen en su libreta Toman picture Foto Me la mandan Por correo Aquí en la cajita de información Les voy a dejar mi correo O por el Whatsapp Hámonos con los de la Mariano Mariano Matamoros El número Oye ¿Cómo sale el Six? A ver En la Mariano Matamoros El número Six Es Luis Ernesto Oye Luis Ernesto Muy bien Me sorprendió Que me contestaran la encuesta Very good Vamos a darle Luis Ernesto Dile a tu hermanito José Ángel Que también vea los videos De primero Por favor Eight Vamos a ver ¿Quién es el Eight? En la Mariano ¡Wow! Una niña que dibuja bien bonito Viri Viri Por favor Acuérdate La evidencia Dile a tus hermanitos También a Sammy A George Que vean los videos Por último El último nominado De la Mariano es ¿Qué número es? Ten El número ten es Susi Susana Susi Entonces ahí están los nominados Diego Giovanni Y Sofi De la Isaias Valdagas Torres De la Mariano Luis Ernesto Viri Y Susi ¿Qué es lo que tienen que hacer Los nominados? Copiar esto que está aquí ¿Ok? Las preguntas con las respuestas Hacer match Ya sé que hagas match O sea que escribas Así como está Preguntas Respuestas Y con una línea O que me escriba La pregunta Respuesta Pregunta Respuesta Pregunta Respuesta ¿Ok? Y este Hacen Esa evidencia Le toman una foto Y me la mandan por Whatsapp O por el correo electrónico Que les voy a dejar aquí En la cajita de información ¿Ok? Y muy bien Y también Vamos a ver Ah Otra cosa Acuérdate que Después de esta onda Este Vamos a Contestar un examen Aquí en cajita de información Hay una pestañita Más o menos Como por aquí Más o menos Ay bien prola Bueno Más o menos por ahí Entonces En esa pestañita Le picas ¿Y qué va a aparecer En esa pestañita? Te va a aparecer Unas letritas así Así azules De este color ¿Ok? Con la manita así ¿Qué dice? Link examen En la semana pasada Les puse un link Para cada escuela Un link para la Mariano Y un link para la Isaías Pero para no hacernos bolas Ni para tener yo Tanto archivo ahí Ahora vamos a hacer Va a ser uno Para los dos Pero fíjate bien Las diferencias Aquí en la pregunta Número uno Dice escribe tu nombre En la pregunta Número dos Dice selecciona La escuela A la que perteneces Entonces por ejemplo Diego Está en la Isaías Le va a poner Diego Sus apellidos Y donde dice Selecciona la escuela A la que pertenece Pues Diego Le va a picar A la Isaías Balderas Y luego ya sabes Vas a leer la primera pregunta Selecciona la respuesta Ojo Las respuestas que estoy poniendo No son las respuestas Nomás las estoy escogiendo Así al azar Para recordarte Cómo tienes que contestar Por si es la primera vez Que ves el video Respondes Lee la pregunta Con tu dedito Le picas Selecciona la respuesta Correcta Y al último Le picas en Submit En el cuadrito Morado Y cuando le picas En Submit A mí automáticamente Me llega una alerta A mi compu Y me dice Que Diego Ya contestó El examen O que Susi Ya lo contestó O Sofi O Brenda Este Valentín Que ya lo contestaron Ok Entonces Así le hacemos Checa en quejita Información Le picas al link Que está en letritas azules Y este Es este Contestas el examen Va a ser uno solo Para las dos escuelas O sea Es el mismo examen Aquí nada más Vas a seleccionar La escuela En la que estás Eso sí es muy importante Para yo tener acá Mis gráficas De cuántos niños De la Iseías Cuántos niños De la Mariano Y pues nada Hasta aquí Se me hace que Es la clase El día de hoy Aquí les dejo La lista De los nominados Son los chicos Chicas Que me tienen que mandar Foto de su trabajito De la evidencia Número 2 De esta de por acá Y pues bueno Si tienes dudas Con lo de las estructuras Regresale al video Dale otra checadita La verdad Si te fijas Está súper fácil La próxima clase Como quiera Vamos a volver A retomar la estructura Con otros ejemplos Para que lo podamos Practicar un poquito más ¿Ok? Entonces pues bueno chicos Espero sus evidencias Lo más importante Por favor Contesten el quiz El que les enseñó ahorita Que le picas con tu dedito Al link Azulito Escoge las respuestas Con tu dedito Me las mandas ¿Ok? Porque eso pues es evidencia Que a mí me llega inmediatamente Y pues son puntos para ti ¿Vale? Entonces pues bueno chicos Hasta aquí el video del día de hoy Los quiero mucho Los extraño mucho Y pues bueno Hagan por favor Las evidencias Pórtense muy bien Eh... Hagan sus actividades Y pues nada Nos vemos La siguiente semana Con nuevo video ¿Ok? Por favor pasen la voz A los chicos Que no saben Que estamos subiendo Las clases de YouTube Por favor díganles Que las vean Que aquí en cajita de información Otra vez Les digo Están los links El link para el examen Para que lo contesten Está bien fácil Son cinco preguntas Opción múltiple Es en base a lo que viste En el video ¿Ok? Entonces listo chicos Nos vemos Cuídense mucho Los quiero Dejen comentarios Dudas Aquí también en cajita de información Les voy a dejar Mi correo electrónico Este... Para cualquier duda Comentario Para que manden evidencias Y pues ya Perdón que les repita mucho eso Pero por favor Háganlo Apóyenme con eso Y bueno Entonces hasta aquí el video de hoy Bye chicos